Ejemplo 2 Las variables aleatorias independientes x1, x2 hasta xn siguen una distribución Poisson con media lambda. Suponga que la distribución del parámetro es exponencial, con valor esperado 1. Encuentre la distribución a posteriori del parámetro lambda de la distribución Poisson. Ahora el parámetro lambda es una variable y no un número, además nos dicen que su distribución es la exponencial. Una notación usada en la literatura presenta la función de densidad exponencial con la letra x y como parámetro la letra lambda. Pero en nuestro ejemplo, la letra lambda está reservada para ser una variable desde el punto de vista bayesiano. Entonces será necesario cambiar la notación de esta distribución exponencial por una distribución de parámetro alfa y variable lambda. Como el valor esperado en una exponencial es 1 sobre el parámetro, de esta misma forma calculamos el valor esperado como 1 sobre alfa. En el ejemplo se decía que la media es 1, entonces que el valor esperado sea 1 conduce a que alfa es 1. Por tanto, la función a priori del parámetro lambda es e elevado a la menos lambda. Como las variables aleatorias independientes siguen una distribución Poisson, entonces la función de densidad de la variable aleatoria x es la verosimilitud. Organizando un poco la función de verosimilitud, tenemos esta función. En este paso, reemplazamos la distribución a priori del parámetro lambda y en este paso reemplazamos la función de verosimilitud. Organizando un poco, tenemos. Y también decimos que la distribución a posteriori es proporcional a la expresión dada. El símbolo que aparece en la última expresión es PROPTO y se usa en matemáticas para indicar que una expresión es proporcional a otra. Si observamos la distribución gamma en la literatura, podemos detectar que tiene la misma estructura de la solución encontrada. Observemos varios detalles. En la distribución gamma, la variable es x. En nuestra a posteriori, la variable es lambda. El exponente de la variable en la distribución gamma es el parámetro de forma menos 1. Entonces el parámetro de forma en la solución encontrada debe ser 1 más sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i. En la distribución gamma, el exponente de e es el inverso del parámetro de escala multiplicado por menos la variable. En la solución encontrada, necesariamente el parámetro de escala es el inverso de n más 1. La solución al ejemplo 2 es que el parámetro lambda, dado un vector de observaciones, tiene una distribución gamma con parámetro de forma 1 más sumatoria desde i igual 1 hasta n de x sub i y parámetro de escala 1 sobre n más 1. Gracias. 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 Gracias.